Hola, yo soy Diana Arenas Santana, otra vez, bien, bien, esto es lo que pasa cuando me pones enfrente de la cámara, va, otra vez, ¿qué hago en los nuevos? Bueno, escribo la sección que es, este, ¿cómo se llama Paco? Para ver en corto, escribo la sección para ver en corto y escribo acerca de cortometrajes que hay en la red y en todo el mundo mundial. En todo el mundo mundial, ok, pero haces algo más, ¿no? Ah, claro, estoy en la radio, estoy en prófugos, este, tenemos dos días de prófugos, un prófugos como más cachondo y otro de cultura y estoy en la radio. Ok, ¿y qué significa para ti estar en la NOS? Híjole, ha sido bien divertido la parte que nos ha tocado de iniciar la radio, de empezar a crear todo ese, de ir aprendiendo toda esa parte de, pues de manejar una radio, de estar en los controles, de hablar con el público, todo eso ha sido muy, muy divertido. Ok, ¿y ha cambiado tu vida a partir de la NOS? Sí, claro, tenemos mucho más trabajo, hay muchas más cosas que hacer y, pues qué, es divertirnos todos los días que estamos en, en la NOS radio. Este, híjole, pues creo que ahora con el nuevo hermanito, que es la radio, creo que la NOS pues se va haciendo como más grande y va creciendo, pero también se va haciendo como una familia, ¿no? Más, cada vez más, más intensa y de diferentes personalidades y diferentes, este, temática también, ¿no? Porque estamos todos muy diversos, entonces eso creo que lo enriquece y creo que va a un crecimiento. ¿Algo que quieras decir a la gente de la NOS? Híjole, pues que sigan la NOS, ya sea en lo que es, este, la página web y también en la radio, creo que estamos ahí iniciando este proyecto, pero que, pues que nos sigan y que se van a divertir, van a encontrar también muchísimas opciones chidas para sus diferentes gustos culturales. ¿Cómo llegué a la NOS? Llegué a la NOS porque los conocen ustedes, a ti, Leslie y Paco, este, ahí en un submundo medio bizarro y en ese submundo bizarro, pues, encontramos la NOS, bueno, encontré a la NOS. ¿Y qué opinas de la NOS? Híjole, que es una ventana bien chida, este, para todos aquellos que estén buscando cultura y que estén buscando lo que es, este, literatura, cine, música, es como un abanico muy grande que vale la pena que se echen clavado en él.